Tremendas, ¿verdad? Las imágenes del incendio que tuvo lugar ayer en la ciudad de Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz. La verdad es que se vivieron momentos de verdadero pánico, tuvieron que desalojar de manera muy rápida varias plantas. Luego le hablaremos de este y de otros asuntos. Hoy nos vamos a ocupar, bienvenidos a todos, a la huella del crimen. Arrancamos una nueva semana y aunque la materia política no es asunto de este programa, hay que ver cómo viene la agenda política del mes de julio. Yo no sé al final quién se va a ir de vacaciones. Vamos a seguir hablando en este programa de la ocupación. En este caso intentan entrar cuando el propietario de la casa se encuentra dentro. Un drama, créanme, el de la ocupación, que no cesa. En el municipio de Benicarlo, que es donde hemos ubicado esta noticia, donde intentan entrar con el dueño dentro de la casa, fíjense, se registran intentos de ocupación de manera semanal. Los vecinos viven atemorizados ante la situación. Dicen que no pueden más. Y muere un hombre, se cayó por un acantilado nuevamente. Tenemos que hablar de personas, de hombres y de mujeres que pierden la vida y lo hacen, ¿saben por qué? Por un selfie. Quieren inmortalizar una imagen y pierden la posibilidad de seguir creando imágenes en su vida. Es realmente dramático esta cuestión. Fue un particular el que alertó al 112, pasadas las 14 horas del pasado fin de semana, de que una persona había caído al mar desde los acantilados. Luego les damos todo el lujo de detalles, pero realmente es tremenda. Y dos policías piden 21 años para Greenpeace por unas lanchas que literalmente les embistieron. A raíz de aquellos hechos, fíjense, a los agentes se les reconoció la invalidez absoluta y total. Invalidez absoluta y total. Confirman la condena a un profesor de Málaga que abusó de una alumna y acosó a esta criatura con la nada despreciable cantidad de, grosso modo, 3.000 llamadas. Sí, sí, esto es rigurosamente cierto. Verán, la sentencia inicial, ahora confirmada, establece que el acusado, este individuo absolutamente miserable, aprovechando su posición como profesor en un centro educativo de Málaga, él creó un grupo de WhatsApp con autorización de los padres para comunicarse con los alumnos de los que él era tutor. Ojo, padres, familiares, tutores de menores, ojo, ya es la segunda o la tercera vez que tenemos que advertirles de estos WhatsApp. Encuentran el cadáver de un hombre de 82 años, lo hacen en un pozo. Los agentes no han observado indicios de criminalidad a falta de resultado de la autopsia, según han informado hasta el momento la policía foral. Y detienen en Alicante a la cuidadora de un anciano de 91 años al que le han robado 50.000 euros en efectivo y le han dejado las cuentas bancarias a cero. Pero sí, efectivamente, una vez más tenemos que alertar sobre los cuidadores y las cuidadoras de personas mayores en este país. Es vomitivo, verdaderamente, entre lo que tiene que ver con la parte institucional de residencias y demás, que es una basura, y lo que tiene que ver con lo que se tienen que pagar los propios ancianos, que son los servicios de personas que en ocasiones son ángeles y que en otros son violadores, ladrones, ladronas, usurpadoras de identidad, en fin, un atajo de miserables. Qué pena, ¿verdad?, que nuestros mayores tengan que pasar, insisto, tanto por una situación tan depauperada en el plano institucional, en el plano político, y, en fin, que se encuentre con tanto golfo y con tanta golfa ofreciéndose de cuidadores. Verán, los agentes han hablado de una mujer de 64 años, está acusada de un delito de estafa, y, bueno, hay algo que no entiendo, se encuentra en libertad a la espera de sentencia firme. Bueno, nos dice esta noticia que tiene 64 años y es española. Me parece bien que se diga, insisto, desde aquí pedimos encarecidamente que se diga, que se hable de la nacionalidad de los delincuentes, sean de donde sean. Se me seca ya la boca de pedirlo. Y detenido por apuñalar en el corazón a un hombre. Ha sido una reyerta nuevamente en Madrid, en un barrio de Usera. El agresor había abandonado su casa y su lugar de trabajo para evitar el arresto, pero, bueno, finalmente ha sido detenido. Y así operaba en Madrid la banda que drogaba a sus víctimas mediante el beso del sueño. Ojo, verán las horas que esta banda les dejaba en los brazos de Morceo. Las víctimas podrían despertar la conciencia durante 24 o 48 horas. ¿Para qué? Para robarles, evidentemente. El asesino en serie de Málaga intentó fugarse de una cárcel cántabra improvisando un zulo, como lo oyen. Verán, el autor de cuatro muertes y sospechoso de otras dos más consiguió esconderse durante más de dos días en el centro penitenciario El Dueso. Y Jeremy Vargas hubiera cumplido ya 25 años. Un informe puede ser clave para resolver el misterio de su desaparición. Señoras, señores, buenas noches a todos. Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Arrancamos presentándoles a Pepe Bonet, abogado. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar contigo, con Miguel y, por supuesto, con todos los telespectadores que dicen que cada día son más... Eso dice el Estudio General de Medios, eso dicen los estudios de audiencia y muchísimas gracias por este aumento de audiencia que ha registrado en este último sondeo Distrito Televisión. Con nosotros también está Miguel, Miguel Sánchez, que, por cierto, no diré el lugar, pero ahora sé que han dado por tierras de Ávila y ha venido dando mucha envidia diciendo que ayer iba dando un paseíto y que además llevaba un abriguito encima. Sí, Martín. Qué envidia me da a mí lo de la rebequita en verano, por favor. Eso de, voy a echarme algo por los hombros. Buenas noches. Sí, en la sierra de Ávila, aunque sea agosto o julio, siempre hay que llevarse la rebequita. Qué maravilla. A partir de que se ponga el sol. Qué maravilla. Vamos a ver esas imágenes. Sucedió ayer, no sé si os enterasteis o estabais apartados del mundanal ruido. Vamos a ver las imágenes de ese incendio que tuvo lugar en la Fundación Jiménez Díaz. Como todos saben, es un centro hospitalario. Está en Madrid, en el distrito de Moncloa. Mirad, mirad qué imágenes más tremendas. Realmente, bueno, la verdad es que gracias a la intervención súper rápida de los bomberos, aquí se ha evitado una catástrofe. Para dejar a todos nuestros telespectadores tranquilos, vamos a escuchar al cuerpo de bomberos. Insisto, a quienes hay que felicitar por un trabajo extraordinario. Podría haber sido un drama. Hemos apurido en apoyo del Hospital Fundación Jiménez Díaz por un incendio que se ha producido en sus instalaciones y que ha obligado a desalojar los pacientes de la urgencia y los pacientes de varias plantas afectados básicamente por la posibilidad de inhalación de humo. Solo hemos atendido dos pacientes inhalados y el mayor problema ha sido reubicar a los pacientes y mantener a los pacientes que estaban tanto en la urgencia como en las plantas el tiempo necesario para ventilar las plantas y convertirlas en un lugar seguro y que los pacientes pudieran volver a sus lugares, a sus puntos de origen, a la planta o a su manejo en urgencias. Afortunadamente, todo se ha quedado en un susto, pero eran espectaculares las imágenes. Bueno, aquí lo importante es que no ha habido ninguna víctima lesionados, que han actuado rápidamente los bomberos y la policía y entonces pues me parece que han sido varias plantas lo que han desalojado. Sí, han tenido que desalojarlo, pero bueno, nos quedamos todos tranquilos, es un suceso que tuvo lugar ayer, pero bueno, queríamos también recordarlo, aunque afortunadamente, pues bueno, como bien decía Miguel Sánchez, bueno, pues no ha habido que lamentar pérdidas humanas, que eso es lo que verdaderamente importa. Vamos a continuar, arrancamos hablando nuevamente de ocupación. Mire, señoras y señores, esto realmente es sangrante. Nos vamos hasta Benicarlo, pero bueno, podríamos irnos a cualquier ciudad de España, lugar de España. Parece ser que por aquellos lares esto de la ocupación ya empieza a ser tan frecuente como que se da una ocupación a la semana. Ojo, porque la vuelta de tuerca que traemos hoy es que el ocupa entra cuando el dueño, bueno, para ser más concreta, la dueña de la casa estaba dentro. Erick Encinas, muy buenas noches. Buenas noches, María José y a los tertulianos. ¿Esto dónde va a llegar? O sea, cuéntanos qué es lo que ha sucedido en Benicarloque. Están hartos, están cansados, están hasta el moño, si me permiten ustedes la expresión. Claro, tú bien apuntabas. El problema de la ocupación ya de por sí es un problema ya que afecta a toda España y de manera también grave en lo que se refiere también a la inseguridad. Y en el caso del Mediterráneo, en el Mediterráneo, incluido Castellón, por lo tanto, ha aumentado de manera más contundente las ocupaciones en los últimos años. En el caso de este municipio de Benicarloque, el caso que hablamos hoy es el de incluso de una mujer que estaba incluso dentro de su casa y en unas horas ya bastante tardías, se encuentra que los ocupas que iban a ocupar su casa se estaban peleando, hablando en alto en árabe, por lo tanto, ya podemos determinar de qué nacionalidad pueden ser. Y entonces eso hace que otros vecinos se quejen también porque ya se encuentran en alerta, ya creo que lo habíamos mencionado algunas veces, que incluso grupos de whatsapps entre vecinos para alertar de ocupaciones. Entonces eso alerta a la Guardia Civil y en este caso… O sea, perdóname Eric, ¿nos estás diciendo que en esta zona ya hay vecinos que se están organizando mediante canales de whatsapp? Efectivamente, incluso ante robos, ante robos en garajes… Es que esto es muy importante porque yo comentaba con los telespectadores hace ya algunas semanas que fui testigo de un suceso en Madrid, en una zona de Madrid donde los vecinos denuncian una tremenda inseguridad, por cierto, a consecuencia de la inmigración ilegal. Le guste a quien le guste, si no le gusta al gobierno, pues aquí paz y después gloria. ¿Qué quieren que les diga? Es una verdad como una casa de grande. Y alerté a nuestros telespectadores porque determinados vecinos les escuché decir que como la policía evidentemente no podía hacer nada porque entraban por un sitio y salían por otro, que se iban a organizar los vecinos. Esto ya lo conté yo en este programa hace tiempo. Y como esto empiece a suceder en España, como la protección y la seguridad que nos tiene que dar el gobierno, que para eso pagamos impuestos, no nos las den y finalmente los ciudadanos terminen creando canales de whatsapp para intentar frenar los robos, las violaciones y los asesinatos. En fin, España no la va a conocer ni la madre que la parió, como hubiera dicho el tiempo. Es evidente, en este caso las quejas sí que hicieron que se forzaron una actuación policial y por lo tanto se evitó la ocupación, pero es evidente que la inacción en tantos casos provoca que al final haya una ola de indignación y que la gente se esté organizando cada vez más ante estos hechos delictivos. De hecho, y con esto también destacar por el tema que tratamos de la ocupación. De hecho, este año 2023, según cifras oficiales del Ministerio del Interior, había más de 15.000 denuncias solo en el año 2023. Pero es que además, otro dato respecto al tema de nacionalidades, es que desde que llegó Sánchez al poder, en 2018, de 18% que eran extranjeros los que ocupaban viviendas, ahora son la mayoría. Es decir, los que ocupan también viviendas en España de manera ilegal. Por lo tanto, esos datos también nos permiten establecer qué tipo de perfil también están ocupando las viviendas. Y también en el Mediterráneo se ve de manera muy predominante, también ocupaciones perpetradas por grupos árabes y en los que se producen lo que se estaban quejando los vecinos de Benicarlo, desde violencia con peleas hasta tráfico incluso de drogas o que pisos estén muy sucios y hagan mal olor. Incluso lo que se quejan vecinos es que tienen viviendas colindantes con ocupas. Es decir, con los problemas todos que suponen. ¿Cómo no se van a quejar? Algo he escuchado yo de Guadalmar. A ver si, Erick, en fin, esta semana nos podemos ocupar. Puede que esté equivocada, pero parece ser que los vecinos de Guadalmar están, en fin, están un poco mosqueados porque han visto cómo ha pasado de ser aquello un paraíso a convertirse en un infierno. ¿Por qué? Por lo de siempre, a consecuencia de la inseguridad provocada por la inmigración ilegal en un porcentaje muy elevado. Vamos a ver de qué nos enteramos en Guadalmar, querido Erick, que por ahí algo está pasando. He oído campanas y algo nos tenemos que enterar. Muchas gracias, Erick. Nos escuchamos todos estos días. Enorme para ti. Gracias. Sí, esto de Guadalmar, algo he escuchado, personas que iban habitualmente a este lugar que era un paraíso y parece ser que en estos momentos las personas habituales empiezan a pensar en no visitar este lugar. O sea, yo no sé qué va a pasar. Lo que es una pena es que esto se haya ido de las manos. Lo que es una pena es que no solamente el hecho de Sánchez, sino todo esto... Calla, que va a declarar... Sí. Bueno, yo creo que no va a declarar. Bueno, todo esto lo van a ver hoy en el Mundo al Rojo, no se lo pierdan, porque programón, programón, o sea, de infarto. Pero es que yo no lo puedo evitar. Ya saben que han citado a... Bueno, eso es un suceso. Mañana lo podía contar. Han citado al presidente del gobierno ante el juez. Acuérdense de aquella acampada ilegal en la Puerta del Sol, donde el señor Iglesias... Hombre, el 15.000. Exactamente. El señor Iglesias y sus atláteres bramaban y proponían echarse adelante a todos aquellos desarrapaos que no tenían vivienda propia y que había que ocupar aquellas viviendas de los grandes tenedores, es decir, de los bancos y demás, con lo cual estaban faltando a un principio fundamental en cualquier democracia, que es el derecho a la propiedad. Entonces, a partir de aquello, pues nacieron aquellos movimientos, entre otros, el que una persona, una señora, señorita, disfrazada de abeja maya, se oponía a los desahucios y todo aquello, y consiguió incluso, fíjense, así está la ciudad, ser alcaldesa de Barcelona. Entonces, de todo aquello, de aquellos polvos vinieron estos lodos. ¿Qué ocurre? Que por ser una sociedad demasiado garantista, pues alguien se mete en la casa de ustedes, de ustedes, en la mía, en cualquiera, y hace uso de ella porque es así. ¿Para qué se van a comprar nada si pueden vivir del cuento? Llama la atención que se diera un paso más allá y que en esta ocasión se entrará con la dueña dentro. Es que realmente este caso no es una ocupación. Aquí entraría... Bueno, es un intento de ocupación, ¿no? Allanamiento de morada. Aquí no cabe nada más que detener a los que intentan allanar la morada. Aquí no hay ocupación y hay una usurpación. Aquí claramente hay o un intento de robo o un allanamiento de morada. Aquí no estamos ante el caso. Semanalmente en Benicarlo se ocupan casas. En la costa, en la costa levantina, que está a la orden del día. Hay muchísimas ocupaciones, eso está claro. Y sobre todo de familias de extranjeros, donde lo tienen por temporada, que es donde más se da. Por una vez, voy a estar de acuerdo con Pepe, que el primer palo... Esto ha sido Ávila, ¿eh? El primer palo se lo ha dado al presidente del gobierno y me parece muy bien que le des un palo hoy porque lo que no puede hacer con respecto a esto es decir que es un bulo la preocupación que tenemos los españoles por las ocupaciones. Yo me voy a preocupar de lo que me dé la gana a mí. Olé, olé, olé. No me tiene que decir que es un bulo que hemos hecho creer al 27% de la población que es un problema importante de la ocupación, cuando realmente es uno de los principales problemas. Y eso que dice que es el 0,0, eso no se lo traga nadie. Que se lo pregunten en Levante a todos los turistas y a todo el mundo que tiene una casa de vacaciones. Váyase, señor Sánchez, y por personalizarlo un poco, que esto ya se lo decía en la ANAR, váyase al carajo, señor Sánchez. Efectivamente, estamos muy preocupados por la ocupación, estamos muy preocupados por la delincuencia, estamos muy preocupados porque no se puede salir a la calle, estamos muy preocupados por los robos, yo misma. La semana pasada fui víctima de un robo saliendo de mi casa. En fin, a la orden del día, o sea, a la orden del día, sí, señor Sánchez, insisto, váyase al carajo. Nada que me robaron, pero bueno, además es que no me enteré de nada. Entonces no te robaron. Entonces no me robaron. No, fue un robo, fue un hurto. Ay, virgen del amor hermoso. Bueno, pues me dieron el día y me dieron la mañana, pero además me sentí... No te enteraste de cómo había ocurrido, ¿no? O sea, a mí me matas... Un hurto al descuido. Y no, 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 o sea, pero ¿cómo al descuido? Por el amor de Cristo bendito. No es porque te descuidaste, sí, te lo robaron. Bueno, en fin. Ustedes saben que nos roban a todos, ¿saben ustedes que nos roban a todos? Nos roban a todos porque pagamos impuestos, pagamos impuestos y no nos defiende nadie. Pero porque estamos descuidados. Esto que hace el gobierno es un robo al descuido. Me lo apunto, ¿eh? Robo al descuido. Punto. Muere un hombre que cayó desde un acantilado. Miren, esto es tremendo. El hombre pretendía hacerse un selfie. Fue un particular el que alertó al 112 pasadas las dos de la tarde de que una persona había caído al mar desde los acantilados. Lo sucedió este pasado fin de semana. Es tremendo. Estaba en Galicia. Esto ha ocurrido en los acantilados de Loiva. Hermosos acantilados de Loiva en la Coruña. Bueno, ¿cuántas personas hemos contado que han muerto por hacerse el selfie desde la India, por el tigre? Este pobre desgraciado por querer hacer un selfie en un acantilado. Mira, este, no te voy a decir yo que ha muerto el hombre, me voy a decir que es un idiota. Hombre, pobre. Si no es idiota, poco le falta por hacerse un selfie al lado de eso. Lo peor de esto... Porque el acantilado es tremendo, ¿eh? No, no, pero lo peor de esto, si os acordáis ahí también en Galicia, dos compañeros míos que murieron por salvar a un tonto de estos. Es verdad, es cierto. Entonces, lo peligroso de esto es que no solamente se ponen en peligro ellos, sino que ponen en peligro a la fuerza de cuerpos de seguridad que hay alguno valiente que se tira a salvar a un tonto de estos que es un tonto a las tres. Si yo os contara que llevo un asunto de oficio, que se pretende expulsar de este país a un muchacho, que lo único que ha hecho ha sido trabajar en lo que ha podido y tirarse en Málaga al mar para salvar a una bañista. Y aún así se le intenta... Conozco el caso y le han hecho luego el expediente de expulsión. ¿Qué ha sucedido? Perdonad, no nos dejéis así, por favor. Un emigrante, un extranjero sin papeles salva a un bañista de morir ahogado y luego incluso ha tenido dificultades para que le dieran papeles, para que veas el contrasentido algunas veces. O sea, los delincuentes no los tenemos que comer y un alma ahí cándida y predispuesta. El caso que yo os he comentado, que es quien lo llevo personalmente, entonces por eso lo conozco bien a fondo, este muchacho, o sea, lo único que ha hecho ha sido trabajar y trabajar en lo que ha podido. Tiene número de la seguridad social, se ha tirado al agua para salvar a una bañista en Málaga, la ha salvado. Él se ha perjudicado y ha tenido que estar atendido en los servicios de urgencia del hospital porque prácticamente ha ahogado, acabó. Y bueno, pues así estamos. Y para otros casos, el que es un chorizo y un delincuente y tiene treinta y tantos asuntos pendientes, sigue aquí. Vamos a hacer un alto en el camino, es tremendo verdad el agravio comparativo. Quiero hablarles sobre la artrosis de manos, quiero darles un mensaje para ustedes o para otras personas de su círculo íntimo, personas queridas que sufran de artrosis en las manos, esta patología tan incapacitante, tan dolorosa y que sacude de una manera tan tremenda la vida. Miren, existen muchos tratamientos para la artrosis de manos, los analgésicos, los antiinflamatorios, los chondroprotectores, también la terapia física o pienso en el calor de baños, de parafina o la fisioterapia, pero yo les quiero hablar de otro tratamiento mucho más eficaz, mucho más cómodo, son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren, aprietan el botón, primero se ponen los guantes, después esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno, o realiza una actividad, hombre, que sea ligera, claro. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada, créanme, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. La artrosis en las manos llama al 900, 730, 122 y consíguelos. Además con un tensiómetro gratis, 900, 730, 122. Si no están de acuerdo con lo que han comprado, les devuelven el dinero. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, y el siguiente suceso nos lleva a hablar nuevamente de policía y nos deja entre el anterior suceso, este hombre que ha muerto, en fin, al despeñarse por un acantilado, por intentar hacerse un selfie. Estaba recordando Miguel Sánchez, pues compañeros de él, ya saben que él es policía y que ha entregado toda su vida al cuerpo. y explicaba cómo en ocasiones algunas personas pierden la vida y que son los cuerpos de seguridad del Estado. Y estaba recordando cómo en la misma zona de Galicia, en La Coruña, apareció en la playa muchos años después la placa de uno de los policías que había salvado la vida, en fin, de un descerebrado de estas características, ¿verdad? Así fue, así fue. Apareció la placa, ya estaba... La placa en la arena, es que... Osilada, pero la devolvió el mar. Hicieron luego un homenaje y yo creo que está en el Museo de Ávila. Lo merece, desde luego. Creo que sí. Lo merece porque es realmente emocionante. Y decías que la familia puede demandar a la administración por no avisar que un acantilado es peligroso. Tonto a las tres, no. Todo el día. Efectivamente, porque si no se ha avisado que es una zona peligrosa y prohibido permanecer a una distancia determinada, pues se puede pedir responsabilidad patrimonial a la administración. O sea, estas son las cosas extrañas. Estas son las cosas que nos hacen pensar que vivimos en un país de risa. Porque es que es lamentable que esto ocurra así y que veamos que, bueno, pues en otras cuestiones, cuando se ha planteado algo que toda España quiere, que es una ley contra la ocupación, el señor presidente de gobierno se ha negado a ello. Bueno, tiene una cierta obsesión también, Pepe Bonet, con la ocupación. Deja un momento, hablando de placas de policías, después de 45 años han puesto una placa en la calle Rey Francisco número 15 que está en la comisaría de Moncloa-Arabaca a un policía que se llamaba Deo Gracias que murió por el grapo, le tiroteó en la puerta y estaba el baldosín, estaba el hueco, pues se ha tirado 45 años y ya por fin, el mes pasado, han puesto una placa. Pues lo celebramos enormemente, esa calle que va desde el Paseo de Rosales, si no estoy equivocada, Ferraz. Va desde Princesa al Paseo de Rosales. Atraviesa luego Ferraz. Ferraz, sí, efectivamente. Ferraz, Juan Amaral Mendizaba. Vamos a dejar el callejero de Madrid que no llegamos. Dos policías piden 21 años contra unos activistas de Greenpeace. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que les embistieron con dos lanchas y tuvieron que pedir, bueno, no lo pidieron ellos naturalmente, sino que quedaron en una invalidez total para desarrollar su trabajo, Miguel. Estos policías. Esto recuerda claramente a Barbate, ¿no? Vamos. Claramente. Pero claramente. Esto fueron, me parece que catalanes, mozos o la guardia urbana, que deben de... Catalanes. Catalanes, ¿no? Que tienen y han quedado, yo creo que para el servicio, jubilados en acto de servicio. Invalidez absoluta. Invalidez absoluta, ¿no? Pero que en este caso no eran narcotraficantes. En este caso era una... Greenpeace, ¿no? Que protestaban en una visita del señor presidente de gobierno. Sí, efectivamente. Hacían un protesto ahí y van y se abalanzan contra una patrulla de la policía. Estas... A mí me recuerda mucho a Barbate. Barbate, claramente. Ahí no se les acusó a estas personas de homicidio, en principio, pero yo creo que ahora, después de esto, yo creo que hay motivos suficientes para acusarles de un homicidio en grado de tentativa. Efectivamente. Y además, con una serie de agravantes y después siempre con el mismo resultado, el mismo resultado lesivo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque siguen sin tener elementos de defensa y siguen sin permitirles que utilicen las armas. Esto es lo que nos pasa a los ciudadanos también. Que no nos protege el gobierno y tampoco podemos portar armas. En fin, discúlpeme el comentario lleno de ironía. Confirma la condena un profesor de Málaga que abusó de una alumna y, ojo, ojo, la acosó con casi 3.000 llamadas. Yo les he contado, les he dado cuatro pinceladas sobre cómo este gachó, este miserable, este indecente tutor de esos niños puso en marcha un canal WhatsApp a través del cual hizo sus fechorías. No es la primera vez, insisto, que hablamos de canales WhatsApp con el permiso de los padres. Por favor, miren y vean. Se lo ruego. Javier Urra, gracias. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Encantado de estar contigo, de estar con tus contertulios y de estar con la gente que sigue este magnífico programa. Y como tú bien decías, el tema de este tipo de personas que abusan de su posición, en este caso de ser profesor, de ser tutor, para conseguir algo que desean, pero que siempre afecta negativamente a los niños, es absolutamente repudiable porque la mayoría de las maestras y maestros de España y de cualquier lugar del mundo lo que quieren es enseñar, formar, enriquecer y no abusar, no entrometerse, no dañar la intimidad, la dignidad y el honor de un alumno, de un niño. Un niño, claro, que puedo imaginar si cualquier persona nos podemos sentir acosadas con una persona que empiece a llamarnos de manera reiterada. Claro, aquí estamos hablando de un proceso que, no sé, los padres creo que deberían de tomar nota. Una, ¿qué pasa con esos WhatsApp? Para los cuales dan su autorización. Este es muy importante. En segundo lugar, ¿cómo queda esta muchacha? Porque, claro, podemos imaginar lo que es que te acosen con 3.000 llamadas. O sea, a mí esto me parece una barbaridad. Yo no sé si esto es una exageración de la noticia. No, no, posiblemente no. Es una exageración. Es que este tipo de personaje, una característica que suelen tener cuando perfilas es que son obsesivos, obsesivo-compulsivos. Entonces, si tú le contestas, se confirma y ratifica. Si no le contestas, cree que es que no ha insistido suficientemente o que no ha dicho las cosas de otra manera. Entonces, su vida se centra, si te fijas, en esa obsesión, en esa compulsión. Es más, se convierten en peligrosos. Porque cuando una persona se obsesiona con algo, no tiene capacidad de racionalización, de ver pros y contras, de analizar. Y estamos hablando de estos casos. Bueno, decías de los padres que tenemos los abuelos, una importante labor de supervisión, de ganarnos la confianza de nuestras niñas, de nuestros niños. Y luego lo que nos es esencial es que en los casos que judicialmente se demuestre que ha habido este tipo de intromisión en la vida de un niño y una niña deben de pagarlo con tiempo de cárcel. Porque cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de ayuda, a veces hay que explicar que la sanción es parte de la terapia. Igual que una persona para curarse a veces tiene que estar hospitalizada. Una persona para saber lo que hace sufrir, tiene que a veces saber lo que es perder la libertad y a partir de ahí ser tratada. Pero lo estoy diciendo totalmente razonable, pensado. A veces las sanciones, el inicio de la terapia. Pero como a veces, hoy no se sabe, pero en España y en otros países se da electroshock. Por ejemplo, para personas que sufren mucho en una depresión crónica. Es por eso que hay que hacer a veces pulsohock y un shock muchas veces es conductual. Y el shock conductual es decir, oye, vas a ir a prisión y después de estar en prisión o dentro de la prisión te voy a tratar para evitar esa reincidencia, esa reiteración en esa conducta. Son personas que tienen un trastorno. Tengo mucho interés en que quede claro. Un trastorno, no una enfermedad. La persona que es enferma, a veces pues tiene limitada su capacidad cognitiva o volitiva. Capacidad de decisión o capacidad de comprensión. Esto es un trastorno que tú puedes evitar y que sabe que está mal y evita. Y por eso acaban diciendo cosas del tipo de me seducía, le gustaba. Es decir, acaban poniendo el foco en su no responsabilidad. Un trastorno es distinto a una patología, una enfermedad que esima de responsabilidad. Son sabedores de lo que hacen, hacen lo que quieren hacer y por lo tanto podrían evitarlo. Y por lo tanto el código penal en esto tiene que ser tasativo, claro, duro, para intentar, aunque sea difícil, que no reincidan en este tipo de conductas. En esta última parte no tengo la más mínima confianza, Javier Urra, en que no vuelvan a reincidir, pero desde luego no puedo estar más de acuerdo en el resto de tu intervención. Recordar, es muy importante lo que está diciendo el doctor Urra, Javier Urra. Javier Urra es psicólogo, fue el primer defensor del menor. Javier Urra sabe de menores como pocos en este país. Ojo, el individuo de Málaga, al que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de apelación que había presentado, no está enfermo. Tiene una patología. No está enfermo. Pero no está enfermo. Tiene un trastorno. Pero para que todos lo entendamos. Tú tienes una persona, yo soy doctor en psicología, pero sabes que soy doctor en ciencias de la salud. Una persona bebe mucho, bebe mucho, bebe mucho y acaba haciendo una cirrosis hepática. Hace una cirrosis hepática y al final la única solución que tenemos es un trasplante de órgano, un órgano vital que es el hígado. Si se descubre, si se demuestra, si se comprueba que sigue bebiendo, no se le trasplantará el órgano. Se trasplantará el órgano a una persona que realmente haya cambiado su conducta y tenga una esperanza de vida. Esto es igual. ¿Por qué no pensamos, el legislador, darle una vuelta? No digo ya a que el preso trabaje en favor de la sociedad. Que sería una idea, ¿eh? Sería una idea. O sea, algún imbécil lo llamarían abuso, trabajos forzados y deshumanización. Pero fíjate, no llego ni a eso. Lo que yo sí digo es que usted va a la cárcel y tiene que ir a tratamiento obligatoriamente. Y habrá quien diga, bueno, pero es que si va obligado no va a funcionar. No, lo que no va a funcionar es si no va. Si va, a veces los profesionales conseguimos que al principio no quiera y que al final hasta por sí mismo diga, si salgo a la calle y vuelvo a reincidir, generaré mucho dolor, pero volveré a la cárcel. Por lo tanto, yo creo que hay situaciones en que uno tiene la obligación de hacer terapia también, como no, en prisión. No solo salir 15 minutos al patio y el costo económico que conlleva. Tenemos que proteger a las víctimas. Si no hemos conseguido en el primer caso, sí en las consecuentes. Ole, ole, ole y ole y ole. Gracias, querido Javier Urra. Nos quedamos con tus palabras a seguir debatiendo. Gracias. Muy buenas noches, querido. Gracias. Gracias, pues palabras certeras. Claro, palabras certeras de un profesional. De un profesional. De un profesional que ha pisado el barro. Claro, de un tío que sabe. Que no lo ha visto de lejos y que se atreve, además, en estos momentos difíciles, con esta gente, por llamarle de alguna manera. ¿Te refieres a Sánchez? Sí. ¿Y a su familia? Los protectores. O a Sánchez y su gobierno. Sánchez, su familia. Porque son dos películas distintas. Sí, pero Sánchez y su gobierno, Sánchez y familia. Exactamente, pero al final hay un nexo de unión que se llama Sánchez. Sánchez une a la familia, Sánchez une al gobierno. Entonces, si personas como Javier Urra estuvieran participando en decisiones tan importantes como qué hacer con estos individuos, conseguiríamos, no, piensen ustedes, que recuperaríamos a todos. No, pero algunos sí. No, no, yo no creo que se recuperara a nadie, pero por lo menos que no se estén tocando la barriga en la cárcel, que nos cuesta una pasta y estoy harta de mantener a chulos. Este hombre va a estar 11 años y 10 meses en prisión. Bueno, pues que comiencen con un tratamiento y lo que estábamos comentando, estoy completamente de acuerdo, que deben de obligarles a hacer un tratamiento para rehabilitarse. Y a trabajar no. Si les obligan, a trabajar por la comunidad no, a esto no se les puede obligar. Pero también debíamos de dar un repaso a esto y que hicieran sus trabajos por la comunidad. Por supuesto que sí, pero no solamente estos, también aquellos que reciben algo del Estado, que el Estado no crean ustedes que pare dinero. No, no, no. El Estado lo que hace es coger de los demás, de todos los que trabajamos. Y entonces emplean eso de una manera acertada o desacertada. En este caso casi siempre desacertada. Desacertada, ladrocinio. De que encuentran el cadáver de un hombre, fíjense, de 82 años se ha encontrado en un pozo. La verdad es que estamos a la espera de que se realice la autopsia, pero en principio la policía foral no ha encontrado ninguna señal de violencia. Así que quizá este hombre con 82 años ha sucedido en Tafalla, hermosa localidad, en Navarra, pues quizá ha sido un accidente fortuito. Un suicidio, un suicidio, claramente. ¿Crees que es un suicidio? Claramente, claramente en los pueblos, en los pueblos, en Tafalla es un pueblo, en los pueblos cuando alguien se quitaba la vida o se quería quitar la vida, o bien se tiraba a un pozo o se ahorcaba en el desván o si había vías de tren. Se tiraba a las vías. Bueno, en mi pueblo había uno que lo intentó las tres veces y no lo consiguió. ¿Pero cuál de las tres? En la vía se ponía, pero debajo de un puente, pasaba el tren por encima y no lo conseguía. Se colgaba de las asilas y tampoco, por mucho que se acabara la lengua, tampoco. Y al pozo nunca lo intentó. O si lo hubiera intentado en el pozo, quiero decir que en este caso no hay caso. ¿Crees que se ha quitado la vida este hombre? Claramente se ha quitado la vida, sí. Porque además no tiene, no hay... ¿Qué no tengo datos? Signos de violencia. Yo creo que se descarta la participación de terceras personas, que es lo importante en un suicidio la policía. Lo que tiene que hacer es descartar la participación de terceras personas. ¿Era un pozo en una finca, es decir, en una propiedad privada? En una propiedad privada de él, pues sabía dónde está el pozo y se tira. Oye, yo creo que de vez en cuando, no sé si os ha gustado un poco el sentido del humor, que tengo un poco... Sí, sí, vienes que te sales de Ávila. Me acuerdo del pueblo, como he estado en el pueblo, pues me acuerdo de aquel hombre que lo intentaba de esas dos maneras. Lo del pozo, mira, no lo intentó. Pero él lo que tenía intención es de correrse una juerga, no de quitarse la vida. Sí, no, el hombre, pues efectivamente, tenía pocas ideas. Ojo no daba para más. O sea, era otro tonto a las tres. Pues no lo sé, pero vamos, eso es lo que ocurrió. Irgen del amor hermoso. Sí, lo cual es muy común, lo desvane. Aun estando de acuerdo con lo que manifiesta Miguel, sí sería bueno que recordásemos en este punto que intentemos transmitir a los mayores a que cuando caminan, cuando pasean, lo hagan por lugares transitados y que no se salgan de esos caminos marcados que de alguna manera, si les ocurriera algo, pues tienen más cerca la ayuda de un vecino, de alguien que pase por allí y si en cambio sí se apartan, les puede ocurrir cualquier cosa y perder. En este caso no es accidente. Hombre, alguien se puede perder y se puede espeñar por un precipicio, pero en este caso si era su finca, pues yo creo que está blanco ahí en botella. Por eso ha empezado Miguel diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiestas, pero de paso es bueno comentar estas cuestiones para que acostumbremos a la gente ahí por caminos transitados, que no se aparten, sobre todo cuando tienen una determinada edad, porque algo les puede ocurrir y no reciben ayuda. De esto he hablado en más de una ocasión. ¿Recuerdas al inicio de la temporada? Yo recuerdo a Miguel Sánchez hablando sobre esta circunstancia que a veces personas que tienen una edad un poco ya avanzada, pues que de pronto tienen ganas de hacer sus necesidades, se esconden y así que pasan cinco años. Eso ocurre con los desaparecidos. Los desaparecidos ocurren muchas veces. Se apartan de un camino y luego tardan mucho en aparecer por eso. Este es el motivo. Es el motivo algunas veces, otras veces no. Se despeña el chico este que estábamos hablando de Canarias el otro día. Yo os adelanté que posiblemente se hubiera despeñado. Luego yo creo que ha sido así. Pero sí que es cierto que a los mayores habrá que tratarlos. No sabemos las circunstancias de este hombre. Yo casi me arrepiento de haber hecho esta pequeña broma con el de mi pueblo, pero era un hombre de 82 años, lo mismo estaba solo, tenía una depresión, no lo sé. No tengo ni idea. El caso es que lo han encontrado en un pozo de una finca y esta finca era su finca. Sí que tengo que decir que los suicidios yo creo que tienen un componente genético porque va mucho por familias. En los pueblos sobre todo dice el tío Eustaquio se ahorcó, luego el sobrino y luego el nieto por familias porque yo creo que hay algo genético que induce al suicidio. Bueno, pues la verdad es que si esto es así pues no puedo evitar que se me dé la vuelta un poco el cuerpo pensando en qué pasaría por la cabeza de ese hombre. Recorriendo su finca hasta llegar al pozo, mirar el pozo, bueno en fin, porque es raro que alguien, bueno también puede ser que alguien le haya empujado. Sí, podría ser, pero vamos, yo me decanto que no. Hace cuatro días se ha un policía de Valdemorillo, me parece que se ha quitado la vida. Se ha perdido por ahí con la moto, ya se iba, estaba muy claro que le había ocurrido algo porque se desaparece con la moto o con la pistola y no contestaba al móvil dos o tres días hasta que ha aparecido. Vamos a hablar un día de suicidios. Suicidios en la policía, el índice de suicidio en la policía es mucho más elevado que en el resto de los colectivos. Quizá a lo mejor porque tenemos a mano una pistola, no lo sé. Hombre, quien evita la ocasión evita el peligro. Sí, pero es bastante más elevado. Pero yo creo que la razón puede, vamos, es una verdad ramplona a lo mejor, pero parecería lógico, ¿no? Quien evita la ocasión evita el peligro, a lo mejor alguno de ustedes, ¿verdad?, en un momento de desesperación tienen un arma, hacen boom. Sí, pero también… Cualquiera se nos va a la cabeza. Pero si no la tenemos, digo, ¿qué hacemos? Nos rompemos la cabeza. Sí, pero también te puede subir al quinto. Ya, también es verdad. Sí, pero es más rápido, es una cosa que lo tienes a mano y en un momento de ofuscación… Yo creo que sí que… Sí, puede ser porque si no, no tiene otra explicación. Yo creo que tiene que ver porque… Es una profesión donde se mira mucho el tema psicológico… Es lo que te iba a decir. …de esto y luego que haya un tanto por ciento más elevado, pues también es… Se han hecho estudios por ahí, pero yo creo que no se ha dado todavía con la tecla de por qué ocurre esto. Pues nada, Madrid, seguimos igual, pues nada, un bar en el barrio de Usera, bien céntrico, un apuñalamiento, o sea, esto ya se ha convertido en parte del paisaje, ¿no? O bien estamos en el Mediterráneo, en Málaga, en Marbella, nos vamos hacia aquellas zonas y nos vemos envueltos en tiroteos por quíteme usted esa tontería de en medio, sentados en una terraza o de pronto pues estamos viendo que una entra a un bar y puede pasar cualquier cosa. El análisis de las huellas del cuchillo fue clave para detener al agresor. La Policía Nacional ha dado caza en algo más de dos semanas al responsable del apuñalamiento que casi le cuesta la vida a un hombre de 35 años en Usera. Sucedió el 1 de julio y el suceso tuvo lugar a eso de las 6 y 20 de la madrugada, un rollo after hours, si me permiten. Sí, efectivamente. La verdad es que Usera es un barrio, para quienes no lo conozcan, que está dominado sobre todo por personas chinas. Por chinos y chinas y chines y chinas. De todo, de todo. De hecho le llaman en muchos lugares China Down. Pero la cuestión está en que seguimos insistiendo, o yo sigo insistiendo, en que hay que reformar el código penal de tal manera que las penas sean mayores para el que comete este tipo de situaciones, este tipo de asaltos, este tipo de querer acabar con la vida de alguien. Siempre hay una serie de venganzas, cuestiones pendientes. Y desde luego, si el ciudadano sabe, si la persona sabe que si lo comete va a pasarse una buena temporada a la sombra, en la cárcel, pues medirá un poco más sus acciones y con ello intentará evitar que se pase media vida en la cárcel. Bueno, salvo la vida de milagro, este hombre de 34, 35 años, decían Miguel que la zona era lo normal a esas horas de la madrugada, con los chavales, con la juventud borracha y con, en fin, la situación. El autor tiene 25 años, ¿no? Y la víctima… 34. 34, sí. ¿No habéis dicho de qué nacionalidad son? No, porque lo estoy mirando… Dominicano. Claro. Por lo menos la víctima era dominicana. Pero vamos, que no tiene nada que ver, ¿no? No, no, tiene que ver que volvemos a contar un apuñalamiento de gente de la República Dominicana. Sí, pero bueno, porque se da la circunstancia, pues en un pub, en un garito de estos que cierra a las 5 de la mañana, la gente puesta alcohol y a otras cosas posiblemente y, bueno, pues estos hechos suceden, pues por desgracia, todos los fines de semana en Madrid. Sí, bueno, en Madrid, en todas las capitales, con un número importante de habitantes, incluso en los pueblos, porque cada vez, como hay más idea de las disputas, resolverlas de cualquier modo, con un cuchillo en la mano, pues antes a lo mejor podían acabar a bufetadas o a tortazos y ahora, pues se acaban con un navajazo, con una apuñalada o con un tiro en otros casos. Bueno, pues así estamos en Madrid aquí. Madrid es más de apuñalamiento y ya dejamos para Marbella, ¿no? Para Málaga, por toda esa zona. Él nos liamos a tiros. Tremendo. Pero lo que dice Pepe tiene razón. En Madrid más porque somos más habitantes, pero es proporcional. Lo que pasa que en Ávila, pues se va a dar un caso cada año y medio y aquí se va a dar dos o tres cada fin de semana, pero si tú calculas el promedio de habitantes, pues estamos igual. ¿Ustedes han oído hablar del beso del sueño? Ya. Les puede parecer romántico, pero ya les digo yo que nada que ver. Entre otras cosas, porque si fuera bonito no estaría yo contándoselo en la huella del crimen, lamentablemente. A ver, el beso del sueño, esta iniciativa o esta técnica o esta actividad, o llámalo como frente de delito, evidentemente, con un cierto romanticismo, bueno, pues se esconde una técnica tremenda en el que la gente podía estar directamente, déjenme que se lo diga, podían estar de 24 a 48 horas sin conciencia. Mire, se lo voy a explicar, las víctimas perdían la conciencia durante de 24 a 48 horas, ojo dos días, o sea que alguno o alguna no llegó a casa. Se ha detenido a cinco miembros de una banda que presuntamente utilizaba aplicaciones de citas, ojo, ojo, que lo venimos contando muchas veces, cuidado con las estafas del amor, aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas y posteriormente drogarlas con el denominado beso del sueño ya en sus domicilios, mientras las víctimas quedaban inconscientes, la banda aprovechaba para sustraer sus pertenencias. A ver, mira, esto es de otro tonto a las tres. Sí, pero bueno, esto, la manera de contactar ahora es nueva, porque hay redes sociales, pero os he hablado de la comisaría de universidad, entonces se llamaba y ahora se llama Moncloa la Vaca. Yo estuve allí desde el año 82 al 88 y ya hice yo varios temas del beso del sueño. Estamos hablando del 84, efectivamente. El beso del sueño. El beso del sueño, una pastilla de roinol y se lo llevaban a algún incauto, pensaba que había ligado el fin de semana y la mujer estaba en la playa, llevaban a la señorita a casa y cuando se despertaban habían desvalijado las joyas. Y cuando venía la mujer, o sea, habría que imaginar lo que... Lo único que la investigación era distinta. El gachó se podía llegar a imaginar o a explicar a la mujer, claro, cómo le va a explicar, nos han robado todo porque me he traído a una chati aquí, a nuestro... Nido de amor. A nuestro centro... No es este caso porque parece ser que era una banda organizada, pero de personas... Es muy interesante lo que dices. Personas que se dedicaban a ello, esto hace ya, pues mira, le estamos hablando... Del 82 al 88. Del 88 ya tuvimos ahí un caso y la manera de investigar era totalmente distinta porque sabíamos quién se podía dedicar a ello y fuimos con la fotografía de las personas que trabajaban en la calle Ballestas al individuo que le habían desvalijado el piso para decir, a ver, ¿quién de estas ha sido hijo de esta? Pero que ya utilizaban este método. No se utiliza tanto como parece, porque hay algunos que lo que se cogen es un melocotón tan terrible que no se acuerdan de nada. Y luego dicen lo de la copa del amor o el beso del sueño, pero sí se está dando... El beso del amor, del sueño, perdón, el beso del sueño, no desvirtuemos. El beso del sueño o la copa del amor se llama de distintas maneras. En definitiva es dejar a la gente sin conciencia para desvalijarle. Miren, las víctimas informaron que habían organizado encuentros en sus casas con dos mujeres que conocieron a través de aplicaciones de cita sin saber que sus perfiles eran falsos. Claro, la pregunta es, ¿toto la va? ¿Por qué lo ibas a saber? Durante estos encuentros las mujeres añadían fármacos a las bebidas provocando que las víctimas perdieran la conciencia durante este tiempo del que yo les he hablado. En ese intervalo la banda ingresaba en las viviendas sin ningún tipo de oposición o ya estaban dentro y se apoderaban de tarjetas de crédito, de documentos, de todo tipo de equipos electrónicos, de relojes de lujo, de objetos de oro, de plata, de bronce, de lo que tuvieran por allí, de dinero en efectivo. En fin, la estafa del amor, lo hemos contado muchas veces, Pepe. Sí, efectivamente, esto es exactamente abusar de quien se cree muy ligón y que ha enamorado al instante y al momento a una señorita que lo único que pretende es, pues como es este caso, introducirle en la bebida unas pastillas o algún tipo de fármaco y hacer con esta persona lo que quiere, porque a partir de ese momento que esta persona pierde la conciencia y más cuando ocurre en su casa, pues imagínense ustedes, la señorita abre la puerta a los compinches que le están esperando fuera, entran y se apoderan de todo lo que quieren y ahí queda el incauto. Hola, incauta, no, no has ligado, no has ligado, no, no te permito, no, imposible, los vamos a publicidad, vamos a hacer un alto en el camino y la pregunta es, ¿les gustaría perder unos kilos de más? Porque el verano ya está aquí, si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo, la más eficaz de hacerlo, fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, ¿qué es? Pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida y no te preocupes, Super Poli, que ahora te doy la palabra que se ha quedado él con algo muy dentro. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Pues antes de adentrarnos en otro suceso que no se diga, le he prometido a Miguel Sánchez, que claro que le daba la palabra, no en ese momento que la necesitaba, ahora me ha contado por qué y la verdad es que me he tirado al suelo de la risa. ¿Pasa compartirlo con los telespectadores? Sí, pero ahora ya casi no me acuerdo. ¿De cómo se investigaba? No, que era otro método que yo creo que lo llamaban gatera, es que no recuerdo bien, pero vamos, era tan simple como que el hombre ligaba con la chica y se lo llevaban, en este caso era una pensión o era un hostal, y entonces estaba el compañero de ella debajo de la cama, y el hombre para hacer el amor se tenía que desnudar, y lógicamente dejaba por allí la camisa con la cartera y lo que hacían era quitarla. ¿Y lo cogían? Claro, lo cogían el que estaba gateando, estaba debajo de la cama, le quitaban la cartera mientras estaba con la otra encima de la cama. Bueno, pues... Pero esto ya estamos hablando de los años 80. Esto eran otros tiempos. El beso del sueño, no se dejen engañar, tengan cuidado, por Dios, tengan cuidado a quien meter en casa, y tengan cuidado en casa de quienes se meten ustedes. ¿No? Digo yo, vamos, porque es un poco tremendo todo. Jeremy Vargas, ¿recordáis a Jeremy Vargas el 18 de julio? Hubiera el niño pequeño que desapareció, hubiera cumplido, fíjense, 25 años. Este 18 de julio, el desaparecido Jeremy Vargas, le recuerdo, hubiera cumplido esos 25 años, el rastreo del pequeño Jeremy se perdió el 10 de marzo del año 2007, en vecindario, en Las Palmas. Se trata de un caso que conmocionó a todo el país, ya que en el momento de su desaparición, el pequeño tenía solo 7 años y padecía, esto es muy importante, una insuficiencia respiratoria por la que necesitaba medicación. Actualmente sigue sin resolverse lo que le pasó a Jeremy y es una de las desapariciones que tras varios años sigue absolutamente rodeada de incógnitas. Lo que estás diciendo, que tenía una insuficiencia respiratoria, era uno de los detalles por lo que acusaron al rubio de la muerte de Jeremy. No lo explico, por favor. Porque decían que era el único detalle que no podían saber, a no ser que hubiera sido el autor, que el chico cuando tenía este problema de respiración se ponía azul. Y cuando el rubio al que acusan de la muerte de este chico le confiesa al compañero de celda que ha sido el autor que ha matado al niño, le dice que se puso azul. Esa era una de las pruebas que querían presentar contra el rubio, pero el juzgado luego lo desestima y de hecho lo han archivado y no le han acusado. Luego creo que sabéis que se investigó 200 personas, pero vamos, que posiblemente, posiblemente yo creo que fue el rubio porque la furgoneta o el coche que tenía estaba, o al menos le vieron en la zona donde el niño desaparece allí en un pequeño descampado que había junto a la casa de los abuelos. ¿Qué ha ocurrido como novedad? Creo que lo conocéis, que el padre de Jeremy, concretamente, luego ha sido acusado de dos agresiones sexuales a niños. Y han iniciado otra línea de investigación por ahí, pero que yo no la veo. Yo veo más bien el rubio, lo que pasa es que, claro, estamos ante un hecho que puedes tener la certeza de que ha sido, sobre todo por el tema de la furgoneta, porque había cometido ya dos agresiones sexuales a otros niños y porque al menos el preso ese no tenía otro motivo. Confesó lo que le había dicho, o dijo lo que le había dicho este hombre, que luego se retractó y no se lo puedan probar, pero yo me inclino que fue él. Y sobre todo porque ese apartado que has señalado era un apartado desconocido. Efectivamente, nadie lo podía conocer, los padres. Claro, efectivamente. Por tanto, esa confesión indica, de alguna manera, que algún tipo de conocimiento, algún tipo de participación... Él le dice concretamente al compañero de celda, le dice, se me fue de las manos y el chico se puso azul. Esto es lo que... Pero, claro, luego el juez eso tampoco lo toma como una prueba evidente. Y, de hecho, en el 2018 lo ha... No, se ha archivado. Se ha archivado. Pero se ha archivado porque el juez lo que no... Retira la acusación contra el rubio. Exactamente, pero porque no había una base que indicara claramente que esta persona había sido la autora... Es que no ha aparecido el cuerpo. Es que es un desaparecido. Si no hay cuerpo, es muy difícil probar un hecho. Claro, entonces, en lugar de seguir adelante, que es lo único que se le podría haber exigido al juez, pues determinó, ha determinado el archivo ante la falta de datos, ante la falta de resultados. Y, bueno, pues este caso se suma a otros tantos que permanecen en la historia sin resolver y que están ahí. Lo que pasa es que este hombre, que ya había sido condenado por dos agresiones a niños, una vez que está en la cárcel, yo no sé, pudo confesar aquello al preso de confianza. Y yo esa confesión sí que me la creo. Lo que pasa es que luego dice, bueno, si voy a tener la posibilidad de salir dentro de unos años y esto se me acumula y luego no voy a salir, se arrepiente y dice que luego que no. Y falta otras pruebas, pues el juez lo coge y luego retira la acusación contra él. En el año 2018 es cuando han dejado de acusar a este hombre. Pero lo que sí que es significativo, la manifestación que hace al preso de confianza. Sí. Que no es suficiente. No será suficiente para el juez. Pero el juez no considera que con eso puede ir a un juicio oral. Porque en España, como bien sabe Pepe, que es abogado, existe la libre valoración de la prueba. Tú como policía muchas veces no sabes si te lo van a absorber o no. Tú presentas eso y luego el juez valora la prueba, si es suficiente o no es suficiente. Y ha vuelto a suceder, señoras y señores. Tenemos que volver a apuntar a una cuidadora, a un cuidador de personas mayores. Entonces, tremendo, lo comentaba al inicio del programa, no solamente por la situación miserable de los espacios institucionales para nuestros ancianos, donde hemos visto, en fin, que sucede cada circunstancia que debería de llevar, no voy a decir a dónde, a más de uno y de una y de une. Y qué tremendo que también con el dinero de las personas más mayores se pague a miserables de esta categoría. Ha vuelto a pasar un cuidador, una cuidadora, da igual, a un anciano de 91 años, ¿se puede ser más miserable? Me pregunto, o sea, una individua, un individuo que entra a trabajar, a cobrar, de una persona con 91 años, le roban, le roban, miren, le roban 50.000 euros y le dejan sin nada en las cuentas. Sí, sí, hay cuidadores y cuidadoras que son ángeles y a otros que es una lástima que sigan respirando. Buenas noches, Carlos García Barreto. Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Qué noticia más despreciable, ¿verdad, querido? Sí, bueno, es tremendo. Además, no es la primera vez que sucede, como bien me dices, y además de esto, te puedo decir que muchas veces en el despacho nos han contratado el tema de control para ver si realmente se cuidan bien a nuestros ancianos. Evidentemente hemos colocado cámaras, hemos intentado monitorizar todo lo que hacen estas personas que vienen de la calle, que no sabemos qué tipo de antecedentes pueden tener, que evidentemente queremos saber qué trato, sobre todo a la hora de tomar esa medicación y a la hora de saber si hay una buena manipulación a la hora de ejercitar el movimiento de estos mayores que necesitan esa asistencia. Entonces, no es la primera vez que se ve esto, no es la primera vez que se ve que roban dinero de las chaquetas o que se registran chaquetas, no es la primera vez que incluso en residencias se ve como falta en el respeto a esas personas mayores que las dejan toda la noche sin taparles, etcétera. Y esto es un caso más de una persona que al final es víctima de alguien que no tiene alma y que, bueno, que ahora se enfrenta a un delito y evidentemente, pues mira, yo por ejemplo te puedo decir que tengo un caso de una persona desaparecida hace ocho años, esta persona desaparecida supuestamente la hizo desaparecer su pareja y se descubrió el pastel porque ella mientras tanto iba cobrando la pensión de este desaparecido. Cuando se puso la denuncia descubrimos, evidentemente, con la familia que se estaba aprovechando ese dinero. Entonces, ella fue la principal sospechosa en la desaparición que todavía no se ha encontrado este señor. Entonces, es por el dinero por lo que se mueven al final estos individuos y evidentemente, pues, bueno, pues son un objetivo de investigación. Es verdaderamente sobrecogedor este suceso y la verdad es que te da, se te encoge el corazón cuando se escucha la explicación. Carlos García Barrel, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos, un abrazo. Gracias, buenas noches. En este caso, curiosamente, se descubre porque empiezan a devolver pagos, empiezan a devolver recibos cuando este hombre es consciente de que tiene dinero suficiente en el banco para hacer efectivo esas deudas. Porque tiene 91 años, pero es una persona que, afortunadamente, pues tiene muy bien la cabeza y sabe perfectamente lo que tiene, lo que no tiene, cuándo le llegan los recibos y cuándo no, ¿no? Efectivamente. Esto es una persona, es una persona británica. La persona que la atiende de 64 años se ha dedicado con las tarjetas y con lo demás a beneficiarse ella, a hacer compras por ella misma. De hecho, se la detiene cuando está a punto de vender una vivienda. Es decir, ¿de todo esto qué enseñanza podemos sacar? Pues podemos sacar algo que nos rompe el corazón a todos y es la soledad de la persona mayor. Por favor, intenten ustedes hacerles un poquito de caso, que lo merecen. Les aseguro a ustedes que aunque haya ocasiones en las que nos pueden tratar de mala manera o darnos una respuesta desabrida o desagradable, háganles un poquito de caso. Un poquito, que lo merecen, que han sido quienes nos han sacado adelante. Vamos con otra noticia. El asesino en serie de Málaga intentó fugarse de una cárcel cántabra improvisando un zulo. Anda el tío, anda que no es listo. Este es el de TikTok, ¿verdad, María Montero? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Este es el especimen de TikTok, ¿verdad? Este es el del TikTok y es un personaje, yo creo, de libro que habrá que estudiar en las universidades porque además ella tiene cuatro crímenes a sus espaldas y fue condenada... Bueno, esto que se sepa, porque al parecer puede tener dos más. Exactamente, un joven de 22 años del sur de España, entre Extremadura y Andalucía, si mal no recuerdo, y luego pues Esther, que fue vista con él justamente el verano pasado en Gandía. Pero fijaos que este personaje intentó escapar de la cárcel del Dueso en Cantabria, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y para ello, como estaba encargado de jardines, pues encontró una salida para él, que era como construido una especie de zulo que no entendemos, ¿no?, como nadie se dio cuenta. Y cuando supuestamente se escapa, estaba muy cerca, estaba por esa zona, y había dejado una nota diciendo, bueno, a ver si adivines en qué coche me he ido. Y realmente estaba en el perímetro, en el área que estaba investigando la policía, la Guardia Civil, y se dieron cuenta que en unas hierbajos secos, que los puso a la fuerza para despistar a los perros caninos, ¿no?, de buscar a la Guardia Civil, pues ahí empezaron a quitar esos hierbajos. Había unos ladrillos y estaba escondido como una especie de zulo, y iba ahí como un par de días, un poco medio deshidratado y tal, con los ojos como platos cuando le vieron, y bueno, pues ahí le encontraron, ¿no? O sea, es como un personaje de las mil caras, ya que tiene 62 años, pero fijaos que se benefició de la doctrina paró, de los 123 años de prisión, cumplió 20 y tantos, y se benefició el fin de la doctrina paró, ¿no?, de la aplicación de esta doctrina que se ha aplicado por el Tribunal Supremo, y ahí él sale de la cárcel y no ha cambiado. O sea, podría tener eficiente, como bien has dicho, dos crímenes más a sus espaldas, y bueno, pues él está ahí. Ojo, si hacemos el Camino de Santiago, que le gustan los sitios poco transitados, sitios de montaña, donde hay caminantes, senderistas, en fin, que hay que tener ojo. Que me llama poderosamente la atención María Montero, porque de pronto habla de que hay que tener cuidado en el Camino de Santiago. Tú sabes que el próximo programa especial del próximo jueves, y no tendrías por qué saberlo, precisamente va de sucesos en el Camino de Santiago. O sea, es como que has hecho la presentación tú, abriendo la semana del programa, con el que cerraremos una nueva semana de la huella del crimen. Va a estar muy interesante, y efectivamente habla de sucesos en el Camino de Santiago. Bueno, muchas gracias María, no solo por la información de este caso, uno de los diez casos que traemos hoy, sino también para servirnos en bandeja la promoción de nuestro programa especial, que va a ser la más de interesante. Muchas felicidades, este gran programa de gran temporada, María José, y seguiremos de cerca la huella del crimen. Muchísimas gracias María, un abrazo enorme. Muchas gracias querida, muchas gracias. Ya hablamos de este individuo, que además, por cierto, creo que era Miguel Sánchez, que se tiraba al suelo de la risa y decía, pero bueno, ¿y quién se puede fijar en esto? En este mamarracho, dije yo. Sí, exactamente así lo dijiste. La verdad es curiosa porque él hizo esto, pero este cuando estaba penando en la prisionista que habéis dicho, en el 2001. Sí, en el dueso. Sí, pero del 2001, que es cuando hace esta operación, lo que pasa es que es un personaje que lo va contando por capítulos. Pero vamos, este mamarracho, yo no sé cómo es capaz de matar a este tío, nada más que hay que verle. La verdad es que llama la atención el individuo, ¿verdad? Pero seguramente, precisamente porque parece no ser capaz de matar una mosca, la gente no pone especial énfasis en cuidarse de este individuo. Eso me parece muy interesante para pasárselo a un policía, que de esto sabe mucho. Al final, las apariencias engañan. Sí, y algunas veces, imagínate, el más peligroso es el que ves que es un endeble, que en muchas ocasiones te ocurre esto. Este mataba con una pistola, porque este con las manos no sería capaz de matar al joven este que le pide agua en la huerta. Tiene cuatro muertes, es sospechoso. Y luego es sospechoso de la chica esta de Gandía, de una mujer que se dedicaba, yo creo que medio de la prostitución y que era una especie de novia que tenía, y la hace desaparecer y luego otro chico. Y no ha aparecido esta mujer, ¿verdad? ¿O sí? No, yo creo que sí, que ha aparecido, sí. ¿Ha apareció la mujer? Ah, sí, sí, que hablamos de la maleta, además. No, además es que aparece y hay ADN de él, hay ADN, por eso le prueban, están pendientes estas dos, estas dos muertes, esta sí que aparece, sí. Este tipo, ahí donde le ven, lo que pasa es que yo le veo en la cara y no me pregunten por qué, pero es que me mueve a la risa, no me infunde ningún miedo, en todo caso un poco de repelús, de asco, ¿no? No, quizá, es un asesino en serie, vamos a ver la cara otra vez del individuo, es un asesino en serie, se llama José Jurado Montilla, le llaman Dinamita Montilla, es culpable de haber cometido diversos crímenes en la provincia de Málaga, y aquí donde ven a esto, intentó fugarse del centro penitenciario del Dueso, una escena, dicen que absolutamente de película, este individuo estuvo encarcelado entre 1999 y 2001, durante su estancia fue capaz de poner en jaque a todo el personal del penal cántabro, tal y como ha desvelado el diario Montañés, que es el diario en el que estamos pasando la información para este suceso, una mañana de junio de 2001, se encendieron las alarmas, faltaba un preso, tras el habitual recuento, tras activarse los protocolos de seguridad y comenzar una intensa búsqueda por cualquier recoveco de la cárcel, los funcionarios encontraron una nota manuscrita por el propio preso que decía, adivinad por qué coche me he fugado. Oye, el tío chulo era... Además se esconde dentro de la prisión, en un sitio, que se suponía no iban a vigilar para luego escaparse a posteriori. Efectivamente, y además de eso, cubre el hueco donde está metido con hierba seca. La hierba seca lo que hace es que pierde un poco a los perros, les desorienta. Y entonces los perros no dan con que el tío esté allí metido, pero por intervención de esta hierba seca. Entonces este tío tiene esa inteligencia, esa maldad, mejor dicho, que le hace... Perverso. Perverso, y que le hace sobre todo también, tiene ese afán de protagonismo. Por eso escribe en TikTok todas sus hazañas, entre comillas. Y tenía seguidores poquitos, pero oye... Sí, sí, pero hablamos de 6. Seguir hasta incauto. Hablábamos de 6.000. Bueno, 6.000. Son pocos, ¿no? Por Dios, o sea, eso es ridículo. Sí, pero son, como bien dice Miguel, son 6.000 que cualquiera diría... De celebraos. Cualquiera diría exactamente de celebraos. Pues es que este de guapo tiene poco, ¿eh? Pero la gente en redes sociales no solamente se le sigue porque sea guapo o guapa. Cuando le vea la cara, bueno, yo cuando vea a este hombre la cara, digo, ¿cómo voy a ser seguidor de este hombre? Indudablemente, ya, ya. Ahí, ahí, ahí me acuerdo, ahí empezó todo. Por eso le llamo más rato. Cuando surgió la noticia, que la noticia tenía puñetera la gracia porque estábamos hablando de un asesinato. Bueno, yo también, la verdad es que cuando veo la cara de alguno, me pregunto, ¿y este tío cómo podrá ser ministro? Ya, te faltaba hoy. ¿Y Sánchez? ¿Y Sánchez? Te faltaba hoy. Que hoy nos hemos enterado esta mañana, mire, hacemos un cerro circular que en oratoria ya les he contado muchas veces que dicen que es el cierre perfecto. Empezábamos hablando del suceso de Pedro Sánchez en sí mismo, el tío, es un suceso para España. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Comentábamos que desde esta mañana sabemos que el tipo tiene que declarar delante del juez todos los detalles, todo esto y mucho más hoy en el mundo al rojo. Pero, a ver, es para el 30 de julio, ¿verdad? Sí. Él no va a declarar. Supongo que no, porque no tiene obligación por ser esposo de él. Y pregunto, y pregunto, es una pregunta absolutamente ingenua para un abogado, para un policía y para todos los espectadores que nos están viendo. Y digo yo, aunque pueda no declarar, porque además hay jurisprudencia sobre este extremo, si verdaderamente no tiene nada que ocultar, no debería declarar ya por un decir, anda y que os den a todos. Lógicamente ella al otro día sí declara y no tiene nada que ocultar, pero él puede, por razón de parentesco, puede no decir verdad, no está obligado a ello. No, no, no. ¿Puede mentir como ella? No, no, no. Lo digo porque ella sabe. Lo que tiene derecho es a no declarar, a no declarar. El callar. El callar. Está haciendo el caldo gordo. Sí, pero efectivamente lo que tiene derecho es a no declarar, a callar. Ay, que le gustan a ellos la política. Lo que sí que quería decir, déjame que diga lo de Pedro, porque como Pepe es el que se mete todos los días con Pedro, yo parece que no soy tan cañero. Sí que el otro día me indigné, sobre todo cuando intenta hacer una ley de medios, algo de regeneración democrática, como si aquí no hubiéramos vivido en democracia desde hace muchos años. Lo que sí que me molestó es que en la misma sesión parlamentaria, cómo es posible, con qué caladura van con una ley donde dice, vamos, un proyecto de ley donde quieren quitar las injurias al rey, el delito de calumnias y las injurias. Por un lado, quitas eso y luego por otro lado tienes que parar a los medios. Un verdadero suceso es el gobierno que tenemos en España. Lo peor es no permitir a su hermano ser ministro de Hacienda. Porque un tío, un tío que consigue... El PP llama a Montero a declarar, porque claro, o sea, va de sobrao el hermano y dicen, Montero, echa un vistazo al Chache. ¿Cómo se llamaban las chavalerías en los pueblos? Chache, ¿no? Sí, muchacho. Pues se llamaba el Chache, todo hace mucho tiempo. Pues el Chache de Sánchez la están montando gorda y parece ser que también llaman a Montero. Pero todo esto en el mundo al rojo, todo esto en el mundo al rojo. Me quedo con las palabras de Ayuso. Dice a Begoña Gómez, es que claro, paso de controlar saunas, de manejar saunas a una cátedra. Oiga, hay una diferencia. Buenas noches, querido, queridísimo Pepe Bonet. Gracias, Miguel Sánchez, nos vamos. Muchas gracias. Les voy a llamar a un sitio estupendo. Cierren los ojos al corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubrió telas de unas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches, mañana más. Buenas noches, mañana más.